El árbol encantado Es la historia de un árbol que nació en el campo y se vino a vivir en la ciudad. Nuestro árbol nació cuando un niño empezó a regar todos los días una planta pequeñita y tanto tanto la regó que se hizo grande como un árbol y siempre estaba contento. Siempre que podía regalaba fruta a los niños. Y los niños se hacían casitas en sus ramas para jugar. También las ardillas se les subían encima y jugaban. Y los animales de la selva pues jugaban con el árbol al escondite. Y el oso panda también se subía a sus ramas. Las mariposas pues iban a verle. Y las hojas algunas veces parecían estrellas. Y Campanilla pues también le gustaba revoloteaba alrededor del árbol. Y los niños de la ciudad iban a verle al campo. Aunque había niños que se subían encima y le hacían daño. Entonces él se enfadaba y se lo tragaba. Y un día se enteró de que le iban a cortar y protestó. Pero llegó el día que empezó a tener miedo por las noches. Y los árboles muy grandes le daban miedo, le daban miedo. Y cuando se hacía de noche, que estaba muy oscuro, le daba miedo de los lobos. Y en invierno, cuando nevaba, se moría de frío. Otras veces llovía mucho, mucho. Y tanto llovía, que algunos árboles suyos, amigos, se morían. Y otras veces era peor, porque se quemaba todo el bosón. Así que nuestro amigo árbol estaba muy triste. Y decidió venir a vivir a la ciudad. Pero en la ciudad le manchaban y le pintaban en el tronco. Y los perros le manchaban, se hacían pis encima. Pero llegó el día que un niño le preguntó si quería venir a vivir a su colegio. Y el árbol dijo que sí. Así que, por fin, un día se vino a vivir al cole. Y aunque parece un poco asustado, no. Él es feliz con los niños y niñas del colegio. Y ya por las noches, aunque esté muy oscuro, ya no tiene miedo. Y todas, todas las mañanas ese niño riega el árbol para que se haga grande y sano. Y hasta aquí, la historia del árbol encantado, pero encantado de vivir rodeado de niños y niñas, que no le van a hacer ningún daño. Ya sabéis, respetar las plantas y los árboles del campo y de la ciudad, para que se hagan grandes y sano. Y esta es la historia. Ah, y se me olvidaba. Esta historia está dedicada a todos los niños y niñas del mundo. Y ya sabéis, se me olvidaba. Y ya sabéis, se me olvidaba.